Los abogados de Theo Bronhorst, uno de los involucrados en la muerte del león Cecil, lograron este miércoles un aplazamiento del juicio al cazador hasta el 28 de septiembre. Está acusado de haber organizado el safari que dio muerte al animal en las proximidades del Parque Nacional de Hwangue, en Zimbabue. Durante la expedición, el estadounidense Walter Palmer habría matado a Cecil con una flecha el 1 de julio. Una semana después de la ola de indignación provocada por la muerte del animal, el país adoptó restricciones inmediatas a la caza mayor, que pasó a estar prohibida cerca de la reserva de Hwangue, con excepción de casos con autorización escrita de los parques nacionales. La caza con arco y flecha también fue prohibida.